Bien, vamos con la carta, con el tema mejor dicho, de trabajo. Trabajo tenemos la carta de la luna, la carta del zorro y la carta del ancla. La carta de la luna, empezamos con la carta de la luna, la carta de la luna en la casa 15, en la casa del oso. La carta de la luna nos indica trabajo en la casa del oso, fortaleza en el trabajo, como que está muy bien el trabajo, el premio, el regalo. Puede haber una situación nueva y muy agradable en el trabajo. Para los que no tienen trabajo, para los virgos que no tienen trabajo, esto nos habla de una comunicación de trabajo por parte de un amigo. Un amigo te puede ayudar o una amistad a conseguir trabajo. Está muy bien aspectado el tema laboral. La carta del ancla. La carta del ancla también, fíjate que nos habla del árbol, nos habla de la salud, de la fortaleza. En especial para aquellos virgos que trabajan solos, que trabajan solos. Pero, ¿qué nos habla acá la carta del caballero? Acá hay un hombre, como que te puede traer una mala noticia desde el punto de vista laboral. Nada, no es algo demasiado importante, demasiado grave. Bien, la otra carta que marca el trabajo es la carta del zorro. Aquellos virgos que estén trabajando con una mujer, que sean socios de una mujer, es como que esta mujer les va a traer algún que otro problema. Hay una noticia que marca el fin de un secreto. Esta mujer, como que se descubre algo en relación a esta mujer y eso te trae un problema, virgo. Ya seas virgo hombre o virgo mujer. Bien, vamos en el siguiente video. Tenemos los enemigos y conflictos. Los enemigos y conflictos. La serpiente, la montaña, el ratón y el látigo. Al final del video, en la pantalla final, está la lista de reproducción donde podés acceder a todos los pronósticos de virgo para septiembre. Los distintos pronósticos. Nos estamos viendo.